Sí, buenos días. Estamos al lunes 24 de enero del año 2011 y esta vez deseo recitar un poema de Ernesto Cardenal. Se titula Oración por Marilyn Monroe. Señor, resida esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los 16 había querido matar. Y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin sus fotógrafos y sin firmar autógrafos. Ella sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Times. Ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro. La mesa de las cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los dueños de la Fuente y Centurifox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el hijo de hombre, con un látigo en la mano expulsando a los mercaderes de la Fuente y Centurifox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones, Señor. En este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda, tenía que ser estrella del cine y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Tecnicolor. Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra Fuente y Centurifox, por esa colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes para la tristeza de no ser santos. Se les recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente favor a la cámara y el odio al maquillaje insistido en maquillarse en cada escena y como si fuese haciendo mayor el horror y mayor la imputuabilidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso en los ojos cerrados que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores y se apagan los reflectores y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico. Mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada o como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del Duque y de la Duquesa de Windsor, vistos en la realidad del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number o como alguien que ha herido, que ha herido por los gángsters alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quienquiera que haya sido el que iba a llamar y no llamó y tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no esté en el directorio de Los Ángeles, contesta tú al teléfono. Muchas gracias.